Bienvenidos queridos espectadores... ...una menos cinco minutos de la tarde... ...seguimos en directo, esto no es ninguna redifusión... ...es verdad que esta mañana hemos tenido el directo a la sierra... ...en este mismo lugar, no nos hemos movido de sitio... ...ni muchísimo menos... ...y vamos a poner en marcha una nueva... ...iniciativa en directo que traemos hoy... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...ya saben, hoy muchos de nuestros pueblos... ...como por ejemplo Algarz... ...está celebrando sus fiestas patronales... ...allí en honor a la Virgen de Guadalupe... ...Ubrique está hoy con la Virgen de los Remedios... ...en Ubrique estuvimos ya hace un tiempo... ...con una misa... ...acompañando a la Virgen de los Remedios... ...y hoy, pues nos vamos a ir precisamente a otro lugar de la sierra... ...para acompañar... ...otra celebración religiosa en este caso... ...la misa en honor a la Virgen de las Montañas... ...como pueden ver, como harían ustedes en su casa... ...con sus hijos y demás... ...aquí vamos... ...acompañando a todos poco a poco... ...hoy en un sitio... ...si estuvimos en Ubrique, pues hoy nos toca estar en Villamartín... ...aquí cuando se le compran los deportes a uno... ...hay que esperar el mes que viene para comprárselo a otro... ...como en casa, ¿no?... ...una familia, una pequeña familia... ...además, con economía doméstica... ...hay que decirlo todo... ...y tratando de mirar por todos... ...y que todo el mundo esté presente en esta comarca... ...de la Sierra de Cádiz... ...hoy a esta hora, a la una ya de la tarde... ...ya haría bastante tiempo que... ...que la comitiva que se inició en el municipio... ...de la primera hora de la mañana... ...a las cinco y pico de la mañana, seis ya se pusieron... ...se habrían puesto en marcha todos... ...los festejos de la misa de Romero... ...todo el traslado del sin pecado... ...pues a esta hora ya... ...se habría pasado por el lugo... ...habría subido... ...esa subida que hay hasta la carretera... ...y ya estarían metidos de lleno en el santuario... ...de la ermita... ...dispuestos a vivir... ...o ya viviendo una gran romería... ...en esta ocasión... ...pues no va a poder ser así... ...pero sí que... ...este año se ha podido... ...o se va a poder... ...conmemorar el día de la Virgen de las Montañas... ...ya saben a la que se le tiene gran devoción... ...no sólo en Villamartín... ...sino en la Sierra... ...se va a poder conmemorar... ...de esta forma que están viendo ya en pantalla... ...con la celebración de una Eucaristía... ...de una misa... ...que nosotros vamos a dar en directo... ...con la imagen que ya nos está llegando desde allí... ...desde la ermita de las montañas... ...a las ocho y media de la mañana hubo una primera misa... ...a las diez una segunda... ...a las once y media una tercera... ...cada una de ellas... ...con una limitación de 300 personas... ...eh... ...y ahora vamos a ir por la cuarta... ...que es la misa... ...oficial... ...la que... ...eh... ...va a dar incluso el párroco Francisco Varela... ...eh... ...y que nosotros... ...pues vamos a hacer que ese aforo... ...que estaba limitado a 300 personas... ...pues sea un poquito más grande... ...que sea un poquito más grande... ...y que quienes quieran nos puedan acompañar... ...nos puedan... ...eh... ...eh... ...pues estar con nosotros en esta celebración... ...en esta misa... ...en la que... ...eh... ...quien está ahí... ...la Virgen Chiquita... ...como también le dicen... ...algunos por el municipio pues... ...eh... ...pueda ser la protagonista... ...la... 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 ...virgen de las montañas... ...hoy 8 de septiembre... ...que se celebra... ...que se conmemora... ...el nacimiento de la Virgen María... ...por eso hay tantas celebraciones... ...en muchos sitios... ...por ejemplo... ...hoy... 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 ...hoy vamos a celebrar el Día de la Cinta... ...¿no?... ...el Día de la Virgen... ...en definitiva en cada sitio... ...bien... ...eh... ...eh... ...nosotros vamos a estar allí... ...ya como digo... ...nos están llegando imágenes... ...se supone... ...que en un minuto pues... ...debería de estar comenzando... ...esta celebración... ...religiosa... ...pero... ...eh... ...para mí que se van a retrasar un poquito... ...por lo menos eso parece... ...en cuanto a las imágenes... ...estamos en el santuario... ...de... ...eh... ...la Virgen de las Montañas... ...ya lo saben... ...un lugar... ...que... ...se está condicionando todavía más... ...ya... ...el santuario... ...pues... ...desde hace unos añitos... ...se remodeló... ...se construyó prácticamente nuevo... ...eh... ...la cosa... ...ha ido tomando forma en todos estos años... ...pero... ...es cierto que en los dos últimos años... ...pues... ...la cosa está haciendo lo que está haciendo... ...y no hemos podido... ...comemorar... ...la romería por excelencia... ...de la Sierra de Cádiz... ...la que mayor... ...fervor... ...devoción levanta... ...la que mayor número de feligreses congrega... ...estamos esperando a... ...que se dé el pistoletazo de salida en condiciones... ...para el año próximo... ...esperemos que sí... ...y el año próximo... ...eh... ...que esta retransmisión... ...la podamos llevar de otra forma... ...como pueden ver... ...en los asientos... ...eh... ...de los asistentes... ...pues... ...distancia de seguridad... ...la que se ha marcado... ...todo el mundo tiene que llevar mascarilla... ...y... ...eh... ...atendiendo las normas actuales... ...pues... ...eh... ...hasta 300 personas... ...pueden asistir... ...desde la hermandad... ...en estos días a petición... ...de los propios interesados... ...pues se han ido... ...eh... ...dando pases... ...para... ...eh... ...poder asistir... ...a esta... ...misa... ...por qué... ...pues por lo que nos comentaba la propia hermandad... ...había cuatro misas... ...no se querían abrir las puertas... ...y venga el que llegue... ...metemos a 300 para adentro... ...y hasta ahí llegó... ...si aparecen mil personas... ...al final... ...los mil... ...están apelotonadas las puertas... ...si entran 300... ...los 700 se quedan ahí fuera... ...entonces se ha hecho de una manera ordenada... ...a petición de... ...de las personas que quisieran estar... ...previamente... ...se podían... ...solicitar esos pases... ...para estar en la misa... ...eh... ...para cubrir las necesidades que hubiera... ...del personal que quisiera acompañar... ...de una u otra forma... ...a la Virgen... ...evidentemente... ...una vez que termine la misa... ...pues no habrá... ...salida procesional... ...no... ...en otras ocasiones... ...la dinámica es... ...una vez que llega el sin pecado a la ermita... ...cosa que es muy bonita... ...porque se colocan todos los caballos allí... ...a la puerta de la ermita... ...y está muy bonito... ...la verdad... ...la dinámica habitual es el sin pecado... ...el sin pecado se acerca aquí al altar... ...eh... ...eh... ...y hay un momento en que... ...eh... ...todo termina, termina la misa... ...y... ...eh... ...se baja a la Virgen de... ...ese altar... ...para ya entregársela al pueblo digamos... ...y que salga a procesionar... ...eh... ...eh... ...fuera del santuario... ...este año eso no se va a producir... ...ya os digo que este año... ...no se va a producir... ...la Virgen está ahí en el altar... ...y ahí se va a quedar... ...eh... ...eh... ...los que están en la parroquia entiendo... ...o en la... ...en el santuario entiendo que... ...tratarán de acercarse lo máximo posible para verla... ...nosotros ya os la acercamos desde casa... ...ya la pueden ver esa... ...imagen de la Virgen de las Montañas... ...eh... ...preciosa como siempre... ...eh... ...bella estampa la de... ...eh... ...la Virgen chiquita... ...eh... 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 ...y... ...podrán como mucho acercarse a verla... ...eh... ...pero poco más... ...poco más... ...no va a ver... ...no se va a bajar de ningún sitio... ...no va a salir fuera... ...no se va a hacer ningún tipo de acto... ...en este sentido... ...sólo la misa... ...eh... ...que ya debía de haber comenzado hace un par de minutos... ...y que entendemos que no se debe de prolongar mucho más... ...lo que sí que veo todavía es algunos asientos libres por delante... ...entiendo que... ...las autoridades... ...eh... ...todavía no... ...no han tomado asiento... ...con lo cual... ...eh... ...que quedará algo... ...eh... ...me cuentan... ...que van a entrar en comitiva... ...pues puede ser... ...probablemente será eso... ...eh... ...autoridades eclesiásticas... ...que estarán por supuesto... ...eh... ...también las autoridades municipales... ...lógicamente pero... ...sobre todo también de... ...miembros de la Junta de Gobierno... ...de la Hermandad... ...y demás... ...la Virgen de las Montañas... ...que... ...hoy será la protagonista... ...como decimos en este 8 de septiembre... ...y esperemos, esperemos, esperemos... ...que este sea el último año... ...que... ...eh... ...tenemos que... ...retransmitir... ...esto de esta forma... ...otro año pues podemos retransmitir la misa pero... ...que no nos quedemos con las ganas... ...que veamos el momento posterior... ...que veamos los momentos anteriores... ...que veamos el camino... ...que veamos esas imágenes que Rodrigo Vargas todos los años... ...nos trae de la salida... ...de... ...de que a las 5 de la mañana se pone en marcha el cortejo... ...de que bueno, se pone en marcha el cortejo... ...se inician los actos en el pueblo... ...hay una misa de romero, muy tempranito... ...se recorre en las calles del pueblo... ...y se pone en camino... ...hasta el santuario... ...que saben que se encuentra en la zona de Pajarete... ...cercano a la torre de Pajarete... ...eh... ...entre... ...Villa Martín y Prado del Rey... ...y hasta allí pues normalmente se llegan por los caminos... ...tanto a las carriolas... ...gente a pie, a caballo... ...eh... ...pero sobre todo eso... ...en un ambiente festivo con grupos de amigos... ...disfrutando de una comida compartida... ...disfrutando de un buen momento, de un buen rato... ...y esa parte pues este año no... ...esa parte este año no... ...así que cada uno... ...pues conmemorará este 8 de septiembre... ...que seguro que en Villa Martín se está celebrando... ...eh... ...en los hogares... ...eh... ...y bueno, a lo mejor ahora mismo incluso... ...algunos de ustedes se encuentran viendo... ...esta retransmisión... ...en casa con la familia... ...y echando un rato bueno... ...de romería, entre comillas... ...pero siempre con el círculo cercano... ...en casa... ...eh... ...y... ...bueno, haciendo lo que... ...por desgracia hemos aprendido a hacer... ...en este año ya y medio, ¿no?... ...de pandemia... ...que es vivir las cosas de una manera diferente... ...cuántos momentos... ...mira, ahí tienen... ...nos ofrecían el detalle... ...en nuestros realizadores, en nuestras cámaras... ...ahí tienen el detalle del... ...el bastón de mando del municipio... ...hay que recordar... ...que la Virgen de la Montaña... ...no es la patrona de Villamartín... ...no lo es, es Santa Ana... ...la patrona de Villamartín... ...pero, sí que es la alcaldesa perpetua del municipio... ...y por eso lleva... ...ese bastón de mando... ...eh... ...pues en el... ...bueno, lleva... ...está el bastón de mando acompañándola... ...eh... ...en esta celebración... ...eh... ...de hoy... ...por cierto, se ven algunos enseres de la Virgen... ...que ella porta algunos enseres... ...en estos días hay una... ...una exposición de sus enseres... ...nos lo decía el hermano mayor de... ...de la Hermandad... ...eh... ...y... ...y según me comentaban... ...no se ha expuesto ni una parte de lo que... ...de todos los enseres que tiene la Virgen... ...pero además tiene un valor muy... ...mucho más grande... ...los enseres de la Virgen... ...porque... ...nos decían que todos son... ...donaciones... ...donaciones de los feligreses... ...de... ...de aquellos que... ...que le procesan tantísima... ...devoción a esta... ...a esta Virgen... ...a la Virgen de la Montaña... ...ahí la pueden ver... ...eh... ...ese traje... ...sin ir más lejos... ...los trajes que luce la Virgen... ...son todos donaciones... ...o sea que ese traje... ...pues también... ...se supone que viene de una... ...de una donación por eso que... ...que os comento... ...bien... ...dos... ...una y seis minutos... ...de la tarde ya... ...entiendo que... ...que la misa debe de estar... ...a comenzar... ...porque si la tiene que dar un servidor... ...no, no, no, no... ...no estoy yo llamado para... ...para esas labores... ...no sé hacerlo, no sé hacerlo... ...evidentemente... ...vamos a escuchar mejor... ...a don Francisco Varela... ...que es el cura párroco... ...de Villamartín... ...que es el encargado de... ...de este santuario de la cabeza... ...que es el sucesor de José Manuel Álvarez... ...de don José Manuel... ...al que tanto cariño... ...le procesa al pueblo de Villamartín... ...y él también le tenía al pueblo... ...el pueblo que lo acogió... ...y bueno... ...y a la Virgen de la Montaña... ...pues ya no os cuento... ...a la Virgen de la Montaña... ...pues ya... ...ni os cuento... ...de hecho recuerdo una experiencia... ...de un servidor como... ...como periodista ¿no?... ...trabajando entonces para la Voz de Cádiz... ...que lo llamé un día... ...don José Manuel... ...mira, que necesito que me destaque... ...un rincón... ...un espacio... ...porque eran de esas secciones así que... ...que inventábamos en la Voz... ...para que tú... ...y me llevó directamente a los pies de la... ...de la... ...de la Virgen de la Montaña... ...en el Santuario de Pajarete... ...me dijo... ...este es el corazón de la sierra... ...este es el corazón de mi pueblo... ...de Villamartín... ...y aquí, aquí es donde hay que venir... ...y allí me llevó... ...o sea que... ...muchísimo cariño también el que le tiene... ...don José Manuel... ...ya saben... ...cura que incluso... ...aquí tenía un programa... ...llamado Iglesia al día... ...que desde que él no está pues... ...la verdad es que... ...no se ha retomado... ...pero... ...persona muy apreciada y querida en el municipio... ...de carácter... ...de carácter y... ...y no poco... ...no poco... ...y pasaba poco desapercibido en ese sentido... ...de hecho recuerdo más de un... ...una de sus intervenciones aquí en... ...en la romería en la que... ...el hombre aprovechaba para echar un sermón... ...bueno y... ...y darnos un poco ¿no?... ...porque veía abarrotada... ...la iglesia y ahí recordaba que... ...que hay que hacer otras cosas... ...que hay que... ...que hay que estar en otras cosas... ...en otras historias del día a día... ...y que hay que participar de otra forma... ...y aprovechaba ¿eh?... ...aprovechaba... ...estaba buenos... ...bueno, bueno... ...bueno, ahora es Francisco Varela... ...el párroco de la localidad... ...que bueno, también... ...tiene una vinculación grande... ...con Canal Sierra de Cádiz... ...porque... ...constantemente... ...acudimos a él... ...y él tiene... ...muy gustosa y muy amablemente... ...nos atiende siempre... ...para hablarnos de... ...de las cuestiones que... ...que tiene la iglesia... ...de... ...de cómo se preparan todos... ...los actos religiosos... ...y de todo tipo... ...y demás... ...así que... ...ahí... ...parece que ya empieza a haber movimiento... ...eh... ...parece que ya va a empezar... ...el acto... ...se levanta al público... ...que espero que no nos... ...no nos impida mucho la visión... ...pero como digo... ...eh... ...ya parece que va a entrar esa... ...esa comitiva... ...al santuario... ...y eso nos permitirá pues... ...eh... ...dar comienzo a esta celebración religiosa... ...yo en cuanto vea que va a dar comienzo... ...un servidor se calla... ...se pone aquí a lo suyo... ...a... ...a hacer sus labores... ...mientras va escuchando la misa... ...y no se preocupen... ...que os dejaremos que... ...que la escuchen... ...con normalidad y... ...y tranquilidad... ...en ese momento ya... ...ya digo la comitiva... ...está entrando en el templo... ...eh... ...lo que se nos permita ver... ...nosotros también... ...nos adaptamos a las circunstancias... ...y... ...y estamos presentes como pueden ver... ...el esto... ...cuando hago algo religioso... ...es mucho mejor cuando tengo el monitor en alto... ...porque parece que estoy mirando directamente... ...al cielo por la altura... ...vamos a escuchar... ...el sonido ambiente... ...creo que ya veis allí... ...eloside... ...el sonido... ...el sonido... ...el sonido... Hasta a ti suben las tribus, son las tribus el Señor, Jerusalén está apuntada. ¡Qué alegría yo sentí cuando escuché! ¡Vamos, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría yo sentí cuando escuché! 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 ¡Qué alegría yo sent El amor no pasará jamás El amor es comprensivo, el amor es serviciado El amor es serviciado, el amor no pasará jamás El amor no es presumido, y goza con la verdad Y goza con la verdad, el amor, el amor no pasará jamás Disculpa sin límite, cree sin límite Soporta que espera sin límite, el amor no pasará El amor no pasará En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos vosotros Pues celebramos este nacimiento de María Santísima, la Madre del Señor Lo hacemos tradicionalmente a esta hora en la que tendríamos que estar llegando en la romería Pero lo hacemos con el mismo corazón de peregrino porque necesitamos caminar Tras las huellas del Señor, tras las huellas de nuestra Madre Le traemos todas las intenciones que nos han puesto en las manos, en nuestra oración Todos nuestros enfermos, todos nuestros necesitados Todos aquellos que no pueden venir a sus pies Pues que ella los cubra con su manto Y los lleve siempre protegidos por la misericordia de su mano Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconocemos humildemente nuestros pecados Yo confieso, ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, te piedad Señor, te piedad Señor, te piedad Señor, te piedad Cristo, te piedad Edad 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 Señor y Hijo único, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios, eres Señor mi Dios. Señor y Hijo único, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Señor y Hijo único, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Señor y Hijo único, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Señor, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Señor y Hijo único, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Señor y Hijo único, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Señor, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Señor y Hijo único, Jesucristo, tú eres Señor mi Dios. Porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. y a los que predestinó, y a los que predestinó a los que justificó a los que justificó a los que justificó a los que justificó a los gloríficos. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienaventurado y el que permanece en mí, aleluya, aleluya, dice el Señor, bienaventurado y el que permanece en mí, aleluya, 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 Señor, aleluya. Aleluya, 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 Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privada. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Excelentísimo señor alcalde y señores concejales, señor capitán del Cuerpo de la Guardia Civil, hermano mayor y junta de gobierno, pueblo santo de Dios, que es el mayor cargo que tenemos todos, pertenecer a este santo pueblo de Dios. Y venimos precisamente como hijos de este pueblo de Dios a celebrar el cumpleaños de María Santísima. Y vamos a repetir eso todo el día. Pero es que es mucho más que el cumpleaños de la Virgen. Celebramos el grandioso milagro del nacimiento de esa sencilla mujer que cambiará la historia. Cambiará la historia de la humanidad. Un adolescente, 14 años, que cambiará la vida de todos. Pero es que desde el principio está llamada a ese cambio. Como decíamos ayer, elegida y predestinada. Pero es que María, hoy, María de las Montañas, se viste de gala para recibirnos a todos, a sus hijos en su casa. Se viste de gala para recibir a sus hijos en algo tremendamente importante. Más importante que ella, incluso. Que es el banquete carístico. Que es lo que ella siempre quiere que celebremos. Porque María, en su sencillez, nunca busca el protagonismo, aunque se lo tengamos que dar. María, en su sencillez, nunca busca ser la primera. Pero es que es la primera, porque es modelo de todos nosotros. Pero es que María siempre tiene que estar unida a la Eucaristía. No puede estar fuera de la Eucaristía. Es imposible decir que se ama a María Santísima. Que se viene a celebrar la natividad de la Virgen. Que se viene a celebrar el cumpleaños de la Virgen, si no es en el banquete de la Eucaristía. Porque ella es mujer eucarística. Ella es la que llevó el cuerpo encarnado de Dios en su vientre. Por lo tanto, es mujer de Eucaristía. Y no puede llamar a otra cosa. De ahí que, obviamente, el sacrificio que vamos a celebrar en el altar supere con creces la importancia de María y sin desmerecerla en ningún momento. Y es que no hay María sin Jesús. Es imposible tener a Jesús sin María, obviamente, porque fue su madre. Él quiso depender de su madre. Pero es que María sin Jesús no sería nada. Absolutamente nada. María está íntimamente unida a Jesús. Y es precisamente desde ese corazón de Jesús. Desde ese Jesús que lleva en sus brazos. Del que cuida de cada uno de nosotros. Desde el que nos ve a cada uno de nosotros. A través del cual cuida a cada uno de nosotros. Porque es la protectora. Pues como madre, madre con mayúsculas. Siempre está pendiente de los suyos. María es la gran colaboradora de la obra de la salvación. De la obra de la redención. Y es que María, como decía ayer, en palabras de Sor Verónica Berzosa, fundadora de Yeso Comunio. María sufre dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ti. Una frase espectacular. María sufre dolores de parto porque quiere que tú te configures con su hijo. Porque quiere que tú seas su hijo. Claro, estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados a ser como Dios. Divinos. Por pura gracia, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace sufrir tanto a María? Pues que no seamos como su hijo. Obviamente. Daí los dolores de María cuando ve que nos desviamos en el camino. Y es que Dios no pensó otra cosa para nosotros que esa meta. Ser semejantes y a imagen suya. Y es que María ansía vestir a sus hijos de gracia. El gran ansia de María, no es otra como toda madre, es ver la perfección de sus hijos. Toda madre que desea la buena carrera de sus niños, que tenga buenos estudios, que tenga una buena mujer, o que sean curas, que tampoco estaría mal, y que tenga una buena vida. Pues con María no puede ser de otra manera que la mejor vida que existe es configurarte con Cristo plenamente. Ser otro Cristo en la calle. Es lo que ella desea en todo momento. El vestirte de virtudes, el vestirte de valores, pues como ella. Madre de montañas aquí en el santuario, madre de virtudes en nuestro pueblo. Es que no puede estar más conectado. Es imposible que haya una conexión más perfecta. Porque es imposible que ella sea la montaña a la que tenemos que mirar y a la que tenemos que subir. Si no fuera todo virtudes, como buena discípula que es. María es la madre de su dignidad. ¿Va a ser la madre de su dignidad? ¿Va a ser la madre de su dignidad? ¿Va a ser la madre de su dignidad? ¿Va a ser la madre de todos? Pero no en ningún sitio diferente. No en el delante. En el delante del padre dice que la madre de su dignidad. Y es que lo grande es la misma. Porque es que es madre y es el amor. Y eso es lo grande. ¿Va a ser la madre de su dignidad? ¿Va a ser la madre de su dignidad? Porque también se la llama. No vive de una teoría. El gran problema nuestro es que no tenemos un amor como el de María. Un amor palpable. Un amor práctico. Nosotros mucho decir te quiero, ese gran te quiero, ¿no? Que tantas veces se repite. Yo tengo que ser sincero porque está mi madre delante. Yo soy incapaz de decirlo. Me cuesta muchísimo trabajo. Y ella lo sabe. Como está aquí no puedo mentir. Pero qué fácil dice la gente te quiero. Y después la práctica nada. Mentira. Hipocresía. Incoherencia. María no. María es decir amo a Dios por encima de todo como mujer de Dios que es. Y en su vida se nota. Todo es por amor. Y por amor a nosotros, ¿eh? Por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué esperamos nosotros a aparecernos en esta madre? Cada 8 de septiembre aparecemos por aquí a celebrar su natividad, a celebrar su cumpleaños. Porque Villamartín muere con María de las Montañas. En la sierra todos los pueblos mueren con María de las Montañas. Pero qué poquito nos parecemos a ella los 364 días restantes del año. Pues no moriremos tanto por María. Algo tendremos que aprender. María está siempre atenta a correr para ti. A correr a tu encuentro. A correr ante tus necesidades. Porque como dice San Pablo, ¿quién enferma sin que enferme ella? ¿Quién cae sin que ella se eche a temblar? ¿Quién tiene fiebre sin que ella la sienta? ¿Quién se desmaya o desfallece sin que ella desfallezca? Y es que el corazón de María Santísima, como corazón de madre que es, late al ritmo del Espíritu Santo. La grandeza de María es que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu. En ella se da todo. La Santísima Trinidad se recrea en su criatura. Por eso María es el camino más directo para hablar con Cristo. María es la puerta estrecha, la puerta directa y directa, directa con la que tenemos que hablar con Él. Por eso, y como en otros años, ahora me permitís poder la espalda y hable con ella. Madre mía de las montañas, como de hace varios años, siendo este pobre rector de este santuario, este aprendiz de sacerdote, este aprendiz de cura que ya te dijo que el nombramiento este le venía grande y vino en momento angosto, viene de nuevo a postrarse ante ti en un año difícil y con más vergüenza que nunca. En un año en el que tantas veces aconsejamos ser personas de esperanza, tantas veces aconsejamos que hay que mirarte a ti, que hay que parecerse a ti, que hay que agarrarse a la cruz. Y precisamente este consejero fue el primero en repetir la gran frase que el mundo ha dicho en este momento, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué me mandas esto? Esa frase que tanto repetimos, y que injusta es, también salió de mi cabeza. ¿Por qué me la quitaste? También salió de mi corazón. Por eso, como cada 8 de septiembre, vengo aquí a hablar contigo, a abrir mi corazón de sacerdote, y no solo a pedirte por mi pueblo y por todos tus hijos, como debo hacer cada día, sino a pedirte perdón por no confiar en ti. Porque tú sabes lo que haces, y yo no tengo por qué dudarlo. Porque, siguiendo las palabras de Santa Bernadita de Lourdes, qué verdad es que si hubiera habido un alguien más tonto que yo, lo habrías elegido él, como decía la santa, pero que hiciste que fuera yo. Y todavía sigo en este camino aprendiendo e intentando quitar la tontería. Madre, perdón por no saber estar a la altura de lo que yo creía que tenía que ser. En vez de dejarme hacer, como ayer decía en la homilia, ¿por qué eres tú la que tiene que configurarnos con tu hijo? Qué pena que cuando venimos aquí, empezamos con nuestros monólogos, que somos incapaces de mirarte a los ojos y poder escucharte a ti. Qué pena, madre, que en estos 16 meses de pandemia, 17 meses, hayamos venido muchas veces a pedirte, pero nunca a quitarte ese dolor que tú también sientes como madre. ¿Cuántas veces hemos venido aquí reticentes por nuestros enfermos, nuestros necesitados? ¿Cuánta calumnia social contra ti? Porque claro, si hubiera Dios, ¿por qué pasa esto? Qué pena, madre, qué inútiles somos, por mucho que queramos ser tus hijos. Pero somos incapaces de ver la verdad. Una sociedad que dice que está en ese sostén de la verdad, en ese adueñamiento de la verdad, y es incapaz de comprender la gran plaza de tu magnífica. He aquí la esclava del Señor. Y proclamá mi alma la grandeza del Señor. ¿Por qué ha mirado la humillación de su esclava? ¿Cuántas veces repetimos esa oración y que poco la entendemos? Qué poco comprendemos, madre, que para ser grande en este mundo hay que ser pequeño. Que no podemos buscar las grandezas que nos rodean. Que no podemos buscar siempre esos primeros puestos, esos honores. Que tenemos que ser conscientes que tenemos que saber morir a ti. Que tenemos que dejarnos llevar de tu mano, porque tú fuiste la que tuvo el valor, tuvo el coraje, tuvo los reaños de poder ir detrás de su hijo, viéndolo sangrar, tagelado, con una cruz, atormentado, y ver cómo lo clavaban en una cruz. Y yo aún te sigo diciendo, ¿por qué? Lo por qué es que no entendemos y que queremos entender cuando no nos corresponde. La vida que queremos adueñarnos, porque claro, ¿por qué me quitas si era mía? ¿Por qué me la quitas si era mía? Sin comprender que no es mía ni de ellos, ni de ninguno de nosotros. Que somos tuyos y solo tuyos. No llegamos a comprender, madre, que la vida nace de Dios. Y es Dios. El que tiene que llevársela a su lado. Que todo lo que nos rodea no es más que obra de nuestra mano. Porque todo lo que nos rodea no puede nacer de tu mano, madre. Es imposible que de un corazón de madre como el tuyo nazca tanta maldad, tanto egoísmo, tanta indiferencia, tanta mala lengua. Qué pena, madre, que no se haga realidad la que hace tantos años cuando me trajiste a este pueblo. Pude decir en una homilía, desde el coraje y la prepotencia de un inútil cura que estaba aprendiendo de su rector. Señor, si tuviéramos el corazón tan grande como larga tenemos la lengua, qué buenos hijos tuyos seríamos. Si supieramos correr hacia ti, para quitarte tu dolor, como corremos para coger tus andas, qué buenos hijos seríamos. Tengo que darte gracias, madre, por mantenerme aquí a tu lado, a tus pies, siguiendo los pasos de mis antecesores como rector de este santuario. Gracias, madre, porque fuiste tú la que me trajiste escuchando, como dice San Agustín, las oraciones y las lágrimas de una madre. Gracias, madre, porque después de tanta vuelta en el camino, tú tenías un camino preparado para mí. Y espero poder ser, aunque fuera un sucedano de sacerdote, algo mínimo para poder servir a tu pueblo. Que todos seamos conscientes, madre, que al cruzar los umbrales de este santuario no estamos para buscar grandezas. Que dejemos ya los monólogos delante tuya, que dejemos los monólogos delante de tu hijo. Son monólogos perigüeños, que es cierto que hay que pedir y tu hijo lo dijo. Pero que también hay que aprender a dar gracias. A dar gracias por la protección que has tenido este año con tu pueblo. A dar gracias porque siempre estás pendiente de tu pueblo. Y seguimos sin enterarnos. Gracias, madre, por tenernos un año más aquí. Y no volvernos la cara, como nos merecemos. Al menos, este pobre cura. Gracias, madre, porque sigues teniendo un manto en el que cabemos absolutamente todos. Y que pasamos cada año por él, pidiéndote que nos sanes del cuerpo y del alma. Y tú sigues haciéndolo cada día. Aunque a veces te lleves a alguno de tus hijos contigo. Perdóname, madre, por no configurarme con tu hijo como de gocear. Que no consiga quitarte ese dolor de parto porque no llego a ser otro Cristo en el mundo. Perdona, madre, porque muchos de tus hijos, pues como todos los que estamos aquí, no llegamos ni a aprendices de Cristo. Aprendices de bautizados, de cristianos. Y vamos por el mundo intentando dar lecciones. Como tendríamos que estar todo el día, de rodillas ante ti, pidiéndote perdón. Gracias, madre, por tener siempre cuidado de nosotros. Y perdóname si te pregunté tanto por qué. Y si aún algunos días sigo preguntándomelo. Perdón, madre, por las dudas en mi camino. Perdón por las veces en que no he sabido servir como te prometí ese 9 de julio de hace 10 años. Perdón, madre, por no saber que sin ti no puedo llegar a ningún sitio. Me despido, madre, con una oración que sabes que te llevo, que llevo en el corazón desde el convento. Baja de tu manto, yo quiero vivir. Y en tus dulce brazos quisiera morir. Gracias. Profesamos nuestra fe en Dios Todopoderoso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subía a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Con la confianza puesta en el Señor y por intercesión de María Santísima de las Montañas, presentamos nuestras intenciones. Gracias. 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 Por la Iglesia, para que centrando su labor en el anuncio íntegro del Evangelio de Cristo, florezca y se renueve con la acción del Espíritu y crezca en unidad y amor a Cristo y a nuestra Madre de las Montañas. Proguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo José, por los sacerdotes presentes en esta coercia, para que la Virgen Chiquita les guíe y sepan realizar bien la misión que les ha sido encomendada. Proguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que surjan nuevas vocaciones sacerdotales que ayuden a transmitir y vivir la fe en Jesús. Proguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más débiles, por los que sufren hambre e injusticia, por los prisioneros, exiliados, desterrados y emigrantes, por los enfermos y abandonados, los tristes, para que nuestra Madre de las Montañas les ayude en su sufrimiento y sean fieles a Cristo aún al pie de la cruz. Proguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Pueblo Santo de Dios, para que aumente su fervor a la Virgen y sean verdaderos hijos de María Santísima de las Montañas. Proguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que centran la romería en el camino y en la fiesta, para que se den cuenta que lo importante de este día es el encuentro con nuestra Madre de las Montañas. Proguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños y jóvenes de Villamartín, para que la Virgen de las Montañas los come de bendiciones y no pierdan nunca el camino de Cristo, que es la verdad y vida. Proguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros reunidos en esta Eucaristía, para que demos los frutos que María de las Montañas espera de nosotros, derramando perdón en las situaciones en las que nos sentimos ofendidos, esperanza para aquellos que viven sin ilusión y servicio ante tantas necesidades sociales que existen a nuestro alrededor. Proguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos al Señor que escuche todas esas intenciones que traemos en el corazón a todas esas personas que se nos han encomendado, tantos hermanos nuestros que sufren por cualquier adversidad. Que María Santísima les dé aquello que piden. Roguemos al Señor. Y pedimos por el eterno descanso de don José Manuel, anterior rector de este santuario, para que puedas estar gozando del rostro misericordioso de Cristo, junto a María Santísima de las Montañas. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, Tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María Virgen Morante, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Con el pan y con el vino, a ti, Señor, te ofrecemos con el pan y con el vino, lo que en la tierra tenemos, que de tu mano no vino, cuánto te lo habrá vencedor. Oh, 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 oh No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.